Hola a todos y bienvenidos con un nuevo vídeo sobre Inazuma Eleven SD Ya sabéis que este juego llevamos unos meses esperando Y hoy ya se nos ha dicho Que mañana, viernes 3 Va a salir el juego oficialmente Ya se puede descargar a partir de hoy Ya han puesto para que puedas descargarlo Ya lo tengas descargado para mañana empezar a jugarlo Y en este vídeo os voy a enseñar Os voy a hacer un tutorial de cómo descargarlo De cómo podéis descargarlo en vuestro móvil O en un emulador, si lo vais a jugar en emulador Por lo cual, vamos con ello Primero deciros, obviamente, si nos vamos a la Play Store normal Y lo buscamos, o no nos va a salir O nos va a decir que no está compatible para nuestra región Eso lo vamos a arreglar con la aplicación que estaréis viendo ahora en pantalla Que se llama Quap Bueno, no sé cómo, ya lo estáis viendo Que es básicamente una aplicación que nos da acceso Que nos da acceso a los juegos de la Play Store japonesa Por lo cual os voy a enseñar cómo se puede descargar el juego de Inazumelven SD Primero, lo dicho, os vais a la descripción Y tendréis un enlace para descargar esta aplicación La descargáis en vuestro móvil La instaláis normalmente Y cuando entréis Hay varias formas de buscar la aplicación Tenéis el buscador Aquí ponéis Inazuma Eleven O Inazuma O Inazuma Eleven SD La tenéis aquí Pulsáis Y ahí la tenéis para empezar a descargar Otra forma Otra forma también sencilla Es viniéndose aquí A lo nuevo ¿Vale? Que pone aquí lo nuevo Y os saldrá de las primeras Seguramente, ¿vale? Le dais Y os sale la misma pestaña Por así decirlo La misma pantalla, ¿vale? Bueno, cuando ya estemos aquí Aquí tenemos la calificación Que le han puesto otros usuarios De la aplicación Las reseñas Un poquito de información Todo esto Y un timeline ¿Vale? Que es donde saldrá información Donde la gente va poniendo Cositas sobre el juego Un tipo Una especie de foro Vamos a decirlo, ¿vale? Con noticias Notas Etcétera, etcétera ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Ahora ¿Cómo lo descargamos? Bien, ¿vale? Pues obviamente Le damos a descargar ¿Vale? La aplicación empezará a descargarse Para instalarla Y aquí Esto seguramente será Si es la primera vez que lo hacéis Os saldrá Os pedirá permiso Para poder instalar Aplicaciones externas Le damos a ajustes Le decimos Permitir Desde esta fuente ¿Vale? Le damos el permiso Nos damos para atrás Y ahora ya nos da Nos da la posibilidad De instalar la aplicación Le damos a instalar La aplicación Se empezará a instalar Y cuando ya acabe La instalación Como es mi caso Podremos Darle a listo Para directamente cerrar esta ventana Y ya está O abrir Para enseñaros Como es La intro de la aplicación ¿Vale? Para que lo veáis Y ahora está La instalación La de Amazon Con el MSD Que ya está disponible Por eso sí Si le damos ahora ¿Vale? Obviamente nos va a salir En el circuito de No, los servidores Todavía no están abiertos Por lo cual Lo he dicho Habrá que estar a la mañana A las 6-7 de la mañana Obviamente Nosotros se levantará A las 6-7 de la mañana Para jugar O quien sabe Alguno habrá Pero bueno Cuando despiertes Y desayunes Pues oye Echarle un vistazo ¿Vale? Por lo cual Espero que os haya gustado el vídeo Un like será así Y nos vemos Seguramente Mañana En un vídeo Sobre este juego Enseñando Eso Los primeros minutos Y como se pueda A InSumEleven Es el vídeo Por lo cual Hasta la próxima Adiós